Afinando la definición para buscar una victoria que sería fundamental, con ese objetivo alista el municipal Pérez Celedón el partido del próximo lunes contra Jicaral. Los guerreros del sur tienen una gran oportunidad de irse al parón de los 25 días con una ventaja de 8 puntos sobre el último puesto. Las cosas en este momento están así, ambos equipos con 31 partidos. Los generaleños están 5 puntos arriba, por eso la victoria les daría el chance a los del sur de sacar una ventaja de 8 puntos. El empate deja todo igual, una derrota complicaría el panorama porque la diferencia se recortaría a sólo dos unidades. Este compromiso está programado para el lunes 7 de marzo a las 8 de la noche.